La comunidad más estratégica de Querétaro presenta Marketing, publicidad y tendencias de mercado con Álvaro López Aquí está Álvaro con ustedes esta mañana, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Ángel Oye, fíjate que Amazon, cuando estaba Jeff Bezos haciendo su negocio Vio qué posiciones podía ganar y que no fueran cambiantes O sea, qué cosas el público iba a querer durante más tiempo posible Y se dio cuenta de tres cosas Una, el generar surtido Ok Dos, generar el mejor precio posible Claro Y el tercero es la entrega Ok, tienes toda la razón Entonces, la entrega y que cada vez es en una posición que iba a durar mucho más tiempo Salvo que la gente iba a querer tener las entregas cada vez más rápido Y son condiciones que, pues a final de cuentas, el cliente siempre va a querer en un negocio como Amazon Así es Y entonces, eso te lleva a pensar en cuáles son tus posiciones Entonces, tú tienes que pensar dentro de tu negocio qué son esas cosas que pueden durar más tiempo Que no van a cambiar y que son representativas para la gente Eso, que hagan que se distinga tu negocio de los otros porque van a ser características habituales de tu negocio Que la gente, al pensar en tu empresa o tu negocio o el servicio que prestas, diga Ah, esto ya sé que así va a ser Así es Y de hecho, mira, voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita Que es lo más raro Pero tienes el negocio de la mariposa Ajá O sea, tiene una serie de características muy únicos Algunos a favor, otros en contra Pero acaba teniendo una serie de elementos que acaban siendo únicos Y han sido desde 1940 Es cierto Y luego las señoras se atienden como si trajeran cara de cajeras del Oxxo, ¿verdad? Porque son medio mal encaradas de repente, lo tengo que decir Sí, no, no, no Una de sus áreas de oportunidad es el tema del servicio Porque la verdad es que lo han venido descuidando a lo largo de los años Pero por ejemplo, si quieres comerte un volteado de piña, ahí lo vas a hallar Así es Vamos a decir real con la panadería Sí, no, totalmente Entonces, esa es una posición que ellos ya tienen Cierto Y que van teniendo a lo largo del mercado O sea, no estoy hablando que esté bien o mal Simplemente que tienen una posición Entonces, tú como negocio tienes que buscar cuál es tu posición O que puede ser una o varias Ya dijimos en el caso de Amazon, son tres diferentes Que sean realmente importantes para el público que quieres, ¿no? Puede ser que sea tu tienda donde vas a encontrar tornillos Así es ¿No? Pero sabes que ahí vas a encontrar el tornillo más extraño que tengas Ahí lo vas a encontrar o te lo van a conseguir Y siempre lo vas a encontrar No Entonces, ¿cuál es tu posición? Y esa sería prácticamente la recomendación de hoy Ok Piensa cuál es tu posición Estás en un buen momento Para que el próximo año empieces a trabajar ya también con esta nueva posición Define una clave por la que quieres que la gente conozca tu negocio o servicio Así es Y enfócate a ello Totalmente Muy bien Con eso nos quedamos Álvaro, ¿dónde te encuentro? Ya sabes que estamos en arroba idea para llevar O en alvaro arroba linterna punto com punto MX Gracias Álvaro López Y desde ahora, feliz Navidad Igualmente, feliz Navidad a todos A todo el público La interna comunicación La agencia de publicidad más estratégica de Querétaro Presentó Marketing, publicidad y tendencias de mercado Con Álvaro López Gracias por ver el video